Noticias Cinco Días Un verano que apunta a récord. El destino Cádiz sigue de moda y podría abatir nuevos registros a la vista de la evolución del mercado turístico a lo largo de este año. Según ha valorado el presidente de la patronal hostelera en una entrevista en Onda Cádiz, los datos hasta el momento marcan una tendencia al alza de la ocupación que podría consolidarse en temporada alta. En las empresas turísticas, su secretaria valora también esta tendencia favorable al sector y demanda a las administraciones públicas campañas de promoción que contribuyan a un crecimiento del sector más allá de la temporada alta del verano. Ya realmente no necesitamos hacer campaña para que nadie venga a Cádiz en julio y en agosto porque ya la gente prácticamente viene sola. Pero sí hay mucho trabajo que hacer en mayo, en junio, en octubre, en noviembre, que son meses maravillosos. Este octubre vamos a tener un mes muy movidito entre las 6GP, los campeonatos náuticos que vamos a tener, el festival de series, un congreso de cruceros. Bueno, va a haber un montón de actividades en Cádiz, lo cual eso va a generar riqueza y empleo que yo creo que debe ser el objetivo principal de todos. Desde la Junta de Andalucía, el delegado de Turismo en la provincia también se expresa optimista con respecto a las previsiones estivales y añade el incremento de los índices de rentabilidad del sector como un factor clave para el crecimiento. Todo hace indicar que tal y como va la trayectoria va a ser un verano de récord, no de récord solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Hemos conocido que la rentabilidad de la provincia de Cádiz y del sector turístico se ha incrementado por encima de la media de todas las provincias y es un dato, la verdad, muy positivo, porque si hay mayor rentabilidad hay mayor creación de empleo que es lo ejecutivo de todas las administraciones. Por lo tanto, tenemos unas altas expectativas, el sector también está ilusionado, tenemos más plazas ofertadas de vuelos internacionales al aeropuerto de Jerez y Andalucía. Los ingresos por habitación disponible en los hoteles de Cádiz subieron más de un 5% en abril respecto a 2022. Por zonas turísticas de Andalucía, la Costa de la Luz ha registrado unos ingresos por habitación de 52,99 euros, la segunda más alta de la comunidad autónoma. Y el Congreso Mundial de la Viña y el Vino ha reunido en Cádiz a más de 800 especialistas venidos de todo el mundo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, fue el encargado de inaugurar este encuentro que tenía como objetivo avanzar en la aplicación de las últimas tecnologías en la producción. El uso de las tecnologías de la información en el sector vitivinícola es el eje temático de los encuentros que desde este lunes y hasta el próximo viernes acoge el 44º Congreso Mundial de la Viña y el Vino, inaugurado en el Palacio de Congresos de Cádiz. Una convocatoria que contará con las aportaciones de más de 800 especialistas del sector, llegados desde todos los rincones del planeta. Entre los asuntos a revisar y para el intercambio de experiencias están las últimas novedades sobre etiquetado electrónico, trazabilidad digital, big data, inteligencia artificial, imágenes de satélite o la utilización de sensores en toda la fase de producción, así como la aplicación de robótica en este proceso. El ministro Luis Planas ha presidido la inauguración en Cádiz, destacando el papel protagonista de España como el país con más superficie vitivinícola del planeta y 100 denominaciones de origen reconocidas. Muy recientemente hemos logrado la cifra récord de exportaciones, 3.060 millones de euros de exportación de nuestros vinos, y esos vinos de calidad amparados por las 144 figuras de calidad, denominaciones de origen 101 e indicaciones geográficas 43, que suman la gran diversidad que el sector del vino tiene en nuestro país. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coorganiza esta 44ª edición del Congreso, que celebra cada año la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Una organización experta en los aspectos científicos y técnicos de la vitivinicultura, que en 2024 cumplirá el primer centenario de su fundación España como socia fundadora, acoge este Congreso Mundial por sexta vez en casi un siglo. La anterior cita fue en 2006. Esta presencia aquí es aún más relevante porque se vuelve aquí exactamente después de 100 años del nacimiento de la OIV. Por tanto, después de 100 años del nacimiento de esta organización, nos encontramos en el país que ha contribuido a su fundación. Tras las primeras sesiones de trabajo en la capital gaditana, el encuentro tendrá continuidad en Jerez, con sede en los museos de la Atalaya. El acto inaugural ha contado con la actuación del cantaor José Canela, acompañado por Manuel Jero Altoque. Les hablamos también del puerto de Cádiz, que ha concluido la tramitación de la segunda fase de la nueva terminal de contenedores. Una vez remitida toda la documentación a puertos del Estado, solo queda la aprobación por parte del Consejo de Ministros para que estas obras puedan ser licitadas. El proyecto de creación de la nueva terminal de contenedores da un paso más en su desarrollo. La construcción pendiente de su segunda fase ha alcanzado ya el último trámite previo a su licitación. Con el envío por parte de la Autoridad Portuaria de Cádiz a puertos del Estado de toda la documentación necesaria para su aprobación por parte del Consejo de Ministros, se cierra un nuevo trámite administrativo, un procedimiento de autorización ineludible que se ha de salvar al tener estas obras un importe superior a los 12 millones de euros. Esta segunda fase pendiente se desarrollará en el extremo sur de los nuevos espacios portuarios, una superficie que se ganará al mar con el relleno del material extraído del dragado aprobado de la canal, incrementando así en unas 9 hectáreas más la esplanada ya existente, hasta alcanzar un total de casi 40 hectáreas para el tráfico de contenedores. Además, esta ampliación permitirá aumentar la línea de atraque de barcos en 510 metros más para superar el kilómetro y 100 metros de muelle en su totalidad. Hace unos meses, el jefe del Departamento de Obras, Balvin Otero, precisaba al programa del muelle el cronograma previsto en la construcción de esta segunda fase. En cuanto tengamos este beneplasto, la obra saldrá a licitación y tiene un plazo de ejecución de tres años, con lo cual, a final del año 2026, pues debe de estar terminada lo que es la ampliación del muelle y esplanada, antes de estar operativo. Digamos que las obras de la segunda fase deben de coexistir con las obras del concesionario para instalarse aquí en la nueva terminal. Cabe recordar que la ampliación que se va a construir ya está confesionada a la empresa Concasa, que en licitación pública fue adjudicada de las fases 1.2 y 2 de la nueva terminal de contenedores. Desde el puerto de Cádiz han destacado una vez más la importancia de este proyecto que permitirá el traslado de la actividad de contenedores a estos nuevos espacios y favorecer así la remodelación integral de los muelles y avanzar en el proceso de integración puerto-ciudad. Y más de medio centenar de personas se reunieron en el antiguo cementerio de San José para despedir a las 101 personas que perdieron la vida durante la dictadura de Franco y que tras su exhumación ahora descansan en una fosa dignificada en lo que fuera el Campo Santo. Despedir a los seres queridos es un acto doloroso, pero necesario. Decir el último adiós, verlo por última vez, aunque la imagen sea dura e imborrable. Un acto que durante la dictadura franquista se le negó a muchas familias vecinas de Cádiz. Sus abuelos, padres, hermanos o primos un día salieron de casa y no volvieron. Se les robó la vida y a sus familias la despedida. Un adiós que 80 años después al fin le han podido decir. Y el viernes en el antiguo cementerio de San José tuvieron la oportunidad de hacerlo depositando una flor en una fosa dignificada. Durante los últimos ocho años la plataforma de la memoria histórica en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz han trabajado por poner nombre y apellido a aquellos restos que descansaban sin descanso eterno en la fosa del que fuera Campo Santo. El adiós ahora sí para 101 personas que perdieron su vida por pensar diferente. Cerramos una etapa, concluimos con las exhumaciones en el cementerio de San José y podemos decir efectivamente que Cádiz es la primera ciudad, capital de provincia, en Andalucía que cumple con la memoria. Cumplir con la memoria es llevar a cabo estas exhumaciones, cumplir con la memoria es retirar la simbología, cumplir con la memoria es tener un callejero digno. Uno de los tantos tiempos oscuros de este país que aún escuece y que sigue emanando sangre como una herida abierta. Pero del que ahora se puede hablar. Y se puede hablar de aquellos que formaron la herencia familiar. Pues para nosotros sinceramente es que nos ha dado historia, historia familiar. Una cosa que no teníamos porque siempre se nos había negado. A mi madre, que era hija de Alfonso López Quera, no se le habló de su padre. Ella ni siquiera tenía el valor de preguntarle a su madre por su padre. Ella era un bebé cuando lo mataron. Entonces nosotros hemos recuperado lo que nunca hemos tenido. Mi madre un padre y nosotros un abuelo. Una herida que este viernes cicatrizó un poco, aunque seguirá doliendo. Y la sutura la hizo el poder decir adiós a 101 personas que hoy ya por fin descansan en paz para sus familias. Y el Ayuntamiento de Cádiz ha inaugurado una placa con la que se renombra la Plaza de la Reina por el nombre del conocido chirigotero que compuso el oficioso himno del Cádiz Club de Fútbol. Una placa ubicada en el corazón del barrio de la Viña, su barrio. Manolo Santander Cahué es eterno. Ya se hizo en vida componiendo y cantando carnaval, ganando primeros premios, pero sobre todo escribiendo en 1998 un paso doble dedicado a su equipo, al Cádiz Club de Fútbol, que se convirtió sin prever en el himno oficioso del equipo amarillo. Pero desde este sábado Manolo Santander ya forma parte oficialmente de la historia de la ciudad. Su nombre ha quedado registrado en el nomenclator de Cádiz. La Plaza de la Reina, en el corazón del barrio de la Viña, ha sido renombrada con su nombre, la Plaza de Manolo Santander. Un reconocimiento que el Ayuntamiento de Cádiz ha querido hacer a quien hizo tanto por el carnaval de Cádiz y quien con su paso doble hizo al Cádiz Club de Fútbol más eterno. Cuando Manuela mire para arriba y vea el nombre de su abuelo, en la pared dándole nombre a una de las plazas de su barrio, yo creo que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida. Nosotros que somos la gente de la Viña, que nos gusta tanto nuestro barrio, darle nuestro nombre a una de sus calles, yo creo que es el honor más grande que se puede tener. Un homenaje en el que además de sus amigos, vecinos y su chirigota, no podían faltar su familia. Su viuda, Meligroso, y sus hijos, Manolo y Palmi, y su nieta Manuela. Una familia que no tenía palabras para poder agradecer no solo el cariño del Ayuntamiento renombrando la plaza con el nombre de Manolo, sino el cariño que han demostrado todos los gaditanos y gaditanas, aficionados al carnaval y al Cádiz Club de Fútbol, desde que el chirigotero falleció en el año 2019. Es un orgullo lo siguiente, una persona que ha sido un obrero, una persona que trabajaba desde muy temprano para llevar el pan a su casa y por las tardes hacía carnaval, la cultura de su ciudad, pues hoy le hayan puesto su nombre a uno de los sitios más señeros del barrio, donde muchas tardes su nieta juega ahí enfrente. Una plaza para quien fuera referente de la fiesta, como lo fue también el tío de la tiza o cañamaque, un recuerdo para el que juntando las letras regaló el mejor homenaje al Cádiz Club de Fútbol y coplas en las voces de su chirigota y las de la comparsa de su hija, para no borrar de la memoria a Manolo Santander. Estás con Cristian pa' tu padre, pa' tu marido, pa' nuestro amigo y pa' tu abuelo. Bruno García ha anunciado que Cádiz tendrá los presupuestos más sociales de los últimos años. El alcalde electo ha declarado que ya ha mantenido contacto con los portavoces de la oposición y ha señalado que se instará a todas las administraciones por igual a los proyectos que se ejecuten, los proyectos que sean prioritarios para la ciudad. El próximo 17 de junio, los concejales elegidos el pasado 28 de mayo elegirán por votación al próximo alcalde. Previsiblemente, y determinado por la mayoría absoluta alcanzada en los comicios, Bruno García será el regidor de la ciudad a los siguientes cuatro años. En una entrevista en Onda Cádiz Televisión, García ha vuelto a insistir en su compromiso de alcanzar acuerdos en los asuntos más relevantes, ya sea con la oposición. Quiero gobernar para todos y, por tanto, voy a escuchar a todos. Ya ha empezado, de hecho. Ya hemos tenido unas primeras conversaciones con el resto de partidos. Y las voy a seguir teniendo. Y yo voy desde aquí, ellos lo saben y se lo he dicho, que mi intención es en las grandes cosas hacerlo juntos. Con otras administraciones como la Junta de Andalucía... Bueno, vamos a estar en todo. Vamos a subir un ritmo, vamos a apretar los temas en el tiempo, porque muchas veces estas cosas se dilatan en el tiempo y es lo que hace que las cosas se aburran o no acaben saliendo. Yo voy a intentar apretar más al máximo, pero lo voy a intentar llegar a acuerdos y vamos a formar parte de la solución de muchos de ellos. O incluso con una mirada a la bahía como área metropolitana. Para también que el concepto bahía, más allá de una manconidad, más allá de ideas concretas, podamos dar un paso más. Y eso es lo que yo quería hacer, que formar parte de esos que hacen que den un paso más la ciudad. García ha anunciado que será el lunes, tras la toma de posesión, cuando se anuncie su equipo de gobierno que en principio reformularía las concejalías casi en un 50%. Y que esté representada toda la ciudad y que nos ocupemos de los grandes temas de la ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer. Y por tanto, hasta ese momento, todo lo que hay serán opiniones y está bien. Respecto a sus compromisos de campaña, ha confirmado los planes de choque inmediatos y la prioridad en cuanto a las políticas sociales sobre las que ha señalado recaerá una de las más importantes partidas presupuestarias. Que vamos a cuidar lo social todavía más de lo que está. Porque, sinceramente, es que no tiene ningún tipo de sentido. Porque, al final, hay muchas personas que están pasándonos mal en la ciudad y, sinceramente, lo debo muy clarito. Eso es prioridad para nosotros. El cabeza de lista por el Partido Popular en Cádiz ha insistido en que quiere ser un alcalde útil para la ciudad, no solo planteando acciones inmediatas, sino con la vista puesta en el futuro más allá de un mandato. Cosas importantes, las de verdad, las que transforman, son las que se hacen a largo plazo. Pero ese largo plazo hay que ser muy generoso. Lo tiene que ser el propio ayuntamiento, pero lo tienen que ser los otros partidos, lo tiene que ser la sociedad. Porque muchas veces pensamos, yo no estoy hablando solo de la sociedad, estoy hablando de la Universidad de Cádiz, estoy hablando del puerto de la Valle de Cádiz, estoy hablando de la sociedad civil. Yo estoy diciendo que todos tenemos que hacer esto. Bruno García ha hablado de quitar ruido de polémicas estériles y trabajar por la ciudad siempre por el camino del consenso. Y nueva movilización esta semana, en concreto este martes, de los funcionarios de la justicia en Cádiz, coincidiendo con una nueva reunión de negociación con el Ministerio. Convocaron una cacerolada en las puertas de la subdelegación del Gobierno, que continuó con una manifestación por el centro hasta llegar a la sede del Partido Socialista. Allí estuvo nuestra compañera Laura Jurado. La dignificación de la profesión es lo que exigen los funcionarios de justicia de la provincia de Cádiz al Gobierno Central en una nueva protesta que han llevado a cabo a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Una cacerolada para pedir al Ministerio de Justicia mejores retribuciones y funciones claras. Se lleva a cabo esta movilización en el mismo día en el que se reúnen de nuevo con el Ministerio de Justicia. Piden al Gobierno que se acabe con el conflicto porque la situación de retraso de los juicios es grave en la provincia de Cádiz. El salario justo y sobre todo las funciones dignas. Queremos que nuestras funciones reales, las que hacemos todo el día, o sea, nosotros el monto de lo que se hace en la Administración de Justicia, lo llevan todos estos funcionarios. Y por tanto, debemos de ser reconocidos. Queremos una profesionalización. Bueno, cuando nosotros hemos empezado la huelga, hemos ido sembrando lo que es la paralización en todos los juzgados y ahora mismo está el caos. Está paralizado en realidad los juzgados. Los compañeros están haciendo los servicios mínimos. Se están suspendiendo prácticamente todos los juicios. Se están celebrando muy poco. Lo que se está celebrando son las cosas que son de servicios mínimos, las causas con presos, las que son derechos fundamentales y cosas así, porque eso no se puede parar. Y la Guardia, pues también que son servicios mínimos. Sí, pero los demás se están suspendiendo todos. Si hoy nos llega a un acuerdo, nosotros vamos a seguir. A ver, este gobierno todavía no está en funciones. Este gobierno se quedará en funciones cuando se celebre la elección y sea el día siguiente de esa celebración de elecciones. Este gobierno puede llegar a acuerdos. Y un desarrollo del turismo equilibrado y sostenible que sea compatible con la vida normal de las ciudades es la apuesta de la Asociación de Empresas de Turismo de Cádiz que defiende además un esfuerzo en común y acciones conjuntas de cara a mejorar este sector estratégico para la provincia de Cádiz. La Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz, AETC, apuesta por un desarrollo turístico sostenible, equilibrado y ordenado para la provincia y la capital. Ante el desarrollo de las viviendas turísticas, el crecimiento previsto con nuevos hoteles y plazas hoteleras y el aumento del turismo en general, su secretaria Belén González Dorao ha querido salir al paso de una visión de Cádiz turistificada y condenada a la masificación de visitantes. Yo creo que debe ser el objetivo principal de todos. Convertirnos, como ya tenemos referencias de otros destinos turísticos, en un escenario, ¿no? Se me viene a la imagen a la mente Venecia, está claro que en Cádiz no queremos. En una entrevista concedida al programa Ángulo Abierto, González Dorao ha indicado que más allá de la atención que se debe prestar a estos asuntos y las muchas mejoras que aún requiere el sector, no es justo criminalizar el turismo cuando además supone una fuente económica de primer orden para nuestra provincia. El turismo es hoy en día una industria para la provincia de Cádiz ya que genera puestos de trabajo, genera riqueza, que tenemos mucho que hacer, por supuesto, pero tenemos que no culpabilizar solo al turismo, que muchas veces tendemos a ponerle el San Benito a un tema y ya ahí cae todo. La secretaria de la AETC ha insistido en el esfuerzo colectivo que se debe realizar para buscar un desarrollo sostenible del turismo, empezando por mejorar las acciones conjuntas. Se han empezado a dar pasos y creo que todavía queda mucho por hacer. Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es coordinarnos, organizarnos. Creo que el turismo ya tiene un día importante como para que todos los actores que estamos aquí implicados nos coordinemos. Respecto al turismo de cruceros, González Dorao ha defendido los avances que las rameras están realizando en cuestiones de sostenibilidad y respeto al medioambiente y ha abogado por intentar en la medida de lo posible distribuir mejor las escalas. Volvemos otra vez a esa balanza, a equilibrar, a intentar tener en vez de cuatro un día y ninguno otro día, pues intentar tener dos y dos. Si vamos a coincidir, que sea un barco grande con un barco pequeño. En fin, hay mucho trabajo por hacer. Con todo ha defendido el turismo de Cádiz y a las pymes y a los muchos y buenos empresarios que cada día impulsan y mejoran este sector clave para la economía de la provincia. Y la Universidad de Cádiz incorpora un asistente inteligente para mejorar la información con el estudiantado. La herramienta interactiva, bautizada como LUCA, además llega en plena campaña de acceso para resolver las dudas de estudiantes y familiares. Desde esta semana, la Universidad de Cádiz cuenta con un nuevo miembro en sus filas. Se trata de LUCA, un chatbot inteligente de asistencia para los universitarios. Un medio interactivo que desde esta semana está operativo para responder de inmediato a todas las necesidades de información de los estudiantes. LUCA es el resultado de un programa de atención, un agente conversacional, que incorpora un sistema de inteligencia artificial instalado por la empresa 1MillionBot en colaboración con el área de sistemas de información y del área de atención al alumnado de la Universidad de Cádiz. Con este avance, la UCA da un salto tecnológico sin precedentes a la inteligencia artificial y se suma a la tendencia de las instituciones educativas más vanguardistas. Así, integra en sus operaciones de apoyo un asistente inteligente que refleja su estrategia de mejora tecnológica y de transformación digital para atender las necesidades de información de sus distintos públicos. Este asistente inteligente UCA cuenta con un entrenamiento previo basado en miles de preguntas de interés para los estudiantes. Además, ofrece un cuadro de mando sencillo y potente que permite a los responsables de orientación y acceso a la UCA aplicar la inteligencia artificial de manera efectiva y eficiente, permitiendo la automatización de tareas repetitivas, agilizando procesos y atendiendo al alumnado las 24 horas del día, los 365 días del año. De esta forma, UCA llega además en un momento particularmente oportuno, ya que se encargará de atender miles de peticiones de información en el periodo de mayor demanda de solicitudes e interacciones. Según estimaciones de la propia UCA, se calcula que durante este mes de junio se pueden atender más de 10.000 llamadas y conexiones web para solicitar información de sus futuros estudiantes. Les hablamos ahora de las peñas flamencas que acogen un nuevo circuito provincial más amplio y con mayor presupuesto. La cita se desarrollará del 10 de junio al 18 de noviembre en 31 entidades flamencas de Cádiz y estará dedicada a la memoria de Juan Pérez Sánchez, Canalejas de Puerto Real. Seis meses de divulgación del arte y la puesta en valor del tejido artístico de Andalucía es lo que pretende la nueva edición del circuito provincial de peñas flamencas, un ciclo organizado por el Instituto Andaluz del Flamenco junto a la Federación de Peñas de la provincia, que tendrá lugar del 10 de junio al 18 de noviembre en 31 sedes de peñas repartidas por diferentes municipios. La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la apuesta administrativa por las entidades flamencas como pilares de conocimiento y divulgación del arte, medida que contempla la nueva ley del flamenco. En esta ley del flamenco se hace una mención específica a las peñas y a las entidades sin ánimo de lucro que entre sus fines tengan la divulgación y el conocimiento del flamenco y desde luego la importancia de las mismas, de las peñas en Andalucía, como podéis comprobar, es un objetivo de la Junta de Andalucía y de este gobierno. Serán un total de 20 recitales de cante y 11 de baile con 12 cantaores de Cádiz y 6 profesionales de la danza. El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, ha destacado el consenso para incluir en la cita a 400 artistas que lo han solicitado y el aumento del presupuesto destinado a los cachés. Una vez más contamos con los ocho presidentes de las federaciones para decidir quién eran los artistas que tenían que formar ese catálogo. Por unanimidad se decide que tienen que estar las 400 artistas en ese catálogo. Hemos hecho un esfuerzo, hemos subido los cachés artísticos un poquito y el objetivo es seguir subiéndolos año tras año. El presidente de la Federación Provincial de Peñas, Nicolás Sosa, ha subrayado el carácter transversal que tiene este año el circuito que incluye en cada provincia a artistas de toda Andalucía y también ha subrayado la ampliación en el tiempo. Y ya estamos hablando de que desde el 10 de junio, que arrancamos con la Bambina en Bejer, hasta el 18 de noviembre, que cierra el ciclo Mario de los Santos en una nueva Peña flamenca, que se ha incorporado a nuestra federación este año en el Valle del Guadiaro, en San Roque, pues conseguimos que haya un plazo mucho más amplio. Este año la cita estará dedicada a la memoria de Juan Pérez Sánchez, Canalejas de Puerto Real. En cuanto a las actuaciones, en la capital, el isleño Jesús Castilla estará el 8 de septiembre en la Peña Enrique el Mellizo y la bailadora Virginia Vélez el 23 del mismo mes en la Perla de Cádiz. Destacar que todos los espectáculos incluidos en el circuito son de entrada libre y gratuita. España ha registrado un importante aumento en la actividad de donación y trasplante con respecto al 2022. Una buena noticia para conmemorar el Día Nacional del Donante que se celebraba este miércoles 7 de junio. Nuestro país lleva más de 30 años consecutivos a la vanguardia mundial en donación y trasplantes de órganos con una media de 7 y 15 diarios respectivamente. Puedo ser la pieza que otros necesitan. Es el lema que la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes ha escogido este año para conmemorar el Día Nacional del Donante que se celebra este 7 de junio. El objetivo es homenajear a donantes y familiares, además de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia que adquiere la donación de órganos para las personas que se encuentran a la espera de un trasplante y que necesitan esa pieza que complete su puzzle para poder seguir viviendo. 8 de cada 10 familias aceptan la donación en esos momentos tan difíciles y se acepta la donación. Esperamos llegar a ese 10 de 10 y que todos aquellos que estén en lista de espera puedan tener su órgano, su trasplante para mejorar su calidad de vida o para salvar la vida directamente. Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes en el primer trimestre de 2023 se ha registrado un importante aumento respecto al año anterior en la actividad de donación y trasplantes con 505 personas que donaron sus órganos tras fallecer un 23% más que en el mismo periodo de 2022. A ellos se suman las 78 personas que han donado en vida un riñón o parte de su hígado una cifra que crece un 37% con respecto al año pasado situándonos en cifras similares a las de 2019 cuando se registraron máximos históricos. 2019 fue un año en el que realmente hubo un gran incremento luego desgraciadamente con la pandemia pues se produjo esa reducción y afortunadamente los datos de ahora del primer trimestre de 2023 indican que se ha producido un incremento en las donaciones con respecto al año anterior al mismo periodo del año anterior de un 23% lo que nos sitúa prácticamente en las cifras de 2019. España lleva más de 30 años consecutivos situada a la vanguardia mundial en donación y trasplante de órganos con 15 trasplantes diarios y una media de 7 donantes diarios cifras muy superiores a las alcanzadas por el resto de países del mundo. El prestigio del modelo español se debe por un lado al Programa Nacional de Donación y Trasplantes y por otro a la solidaridad de los donantes y sus familiares. Cada año, 8 de cada 10 familias confirman el deseo de su ser querido de ser donante de órganos en el momento de su fallecimiento. Un ejemplo de solidaridad ciudadana que junto a la labor de los profesionales sanitarios hoy es objeto de homenaje y reconocimiento. Y más de mil personas han acudido a la Feria del Empleo organizada por Cruz Roja. La Casa de Iberoamérica ha acogido esta cita que celebra su cuarta edición. Más de una veintena de empresas del sector de la alimentación, distribución, comercio, la asistencia social, la construcción o la hostelería han participado en esta Feria del Empleo. Conectando talentos es el lema de esta edición que ha registrado más de un millar de inscripciones, una oportunidad en el proceso de búsqueda de empleo activa porque ofrece un contacto directo con una bolsa de más de un centenar de puestos de trabajo. El año pasado fue la primera que organizamos de manera presencial y realmente nos preocupaba que la asistencia que habíamos tenido en años anteriores que rondaba entre los 600 y 700 personas fuera inferior y al revés. El año pasado tuvimos más de mil personas, este año vamos por el mismo camino y la verdad es que es un orgullo poder ayudar a todas las personas de toda la provincia de Cádiz que vienen hoy aquí, que incluso le hemos facilitado autobuses para que puedan desplazarse desde sus localidades para tener esa oportunidad de acercarse a la empresa con la persona que necesita ese puesto de trabajo. El área de empleo de Cruz Roja ofreció orientación y formación a más de 5.000 personas el pasado año en la provincia y consiguió la inserción laboral de 615 desempleados gaditanos. Tenemos 25 empresas, el año pasado tuvimos menos y este año incluso hay empresas que se han quedado fuera porque querían participar dentro de la feria. Estamos moviendo también mucho en redes, realmente esto le da visibilidad a Cruz Roja desde una imagen diferente que es la imagen del área de empleo que somos unos grandes desconocidos todavía y esto nos ayuda y ayuda a la población a acercarse al mercado de trabajo y también a hacer visible esa labor que todos pueden acercarse aquí y tener esa oportunidad. Talleres, mesas redondas y ponencias han completado la programación de esta jornada. El Servicio Andaluz de Empleo y la Agencia Municipal de Colocación del Ayuntamiento de Cádiz han colaborado con este evento celebrado este miércoles en la Casa de Iberoamérica. Y policías y guardias civiles exigen una jubilación digna. Agrupados en una plataforma nacional los agentes exigen mejoras para una jubilación digna y equiparación salarial a otros cuerpos. Denuncian los agravios que sufren y piden fin a una injusticia que afecta a miles de funcionarios. En Cádiz realizaron una concentración en la subdelegación del Gobierno. Allí estuvo nuestra compañera Almudena de la Montaña. Policías y guardias civiles se manifiestan en todo el territorio nacional para exigir una jubilación digna y una equiparación salarial. Tras la convocatoria de una asamblea y la conformación de una plataforma única presentan esas exigencias ante el Gobierno de la Nación quien tiene las competencias de estas exigencias que se basan principalmente en una jubilación a los 59 años, el reconocimiento de profesión de riesgo y por supuesto también unas retribuciones similares a otros cuerpos y fuerzas de seguridad como la policía autonómica o los compañeros y compañeras de la policía local. Han mantenido diferentes encuentros que no han llegado a un acuerdo y continúan sus movilizaciones hasta que sean escuchadas sus reivindicaciones. La jornada laboral igualmente constituye también otra serie de objetivos secundarios pero igualmente importante como es la jornada laboral. Recientemente la jornada laboral se ha materializado en 35 horas y a día de hoy se nos sigue aplicando a las 37 horas y media. Y otro hito importante es la reclasificación en el grupo B. Es un hito que llevo mucho tiempo reivindicando de que a la hora de jubilarnos conseguimos, tenemos los requisitos necesarios para que a la hora de obtener nuestra jubilación nuestros haberes sean los adecuados y tengamos una jubilación digna como el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad. La directora del país, Pepa Bueno inaugurará los cursos de verano de la UCA 14 seminarios que componen la oferta académica de esta edición, la número 73 junto a actividades culturales que completan la programación. Desde el 3 al 14 de julio se celebrará la nueva edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz con el patrocinio del Ayuntamiento Santander Universidades y la Diputación Provincial. La oferta contempla 14 seminarios de 25 horas de duración más 5 talleres de la Escuela de Danza. El vicerector de Cultura de la Universidad junto a la concejala de Educación en Funciones, el Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández y el diputado de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, han presentado el cartel y la programación en la sala de los libros del edificio Andrés Segovia. Es una oferta que permite que cualquier persona interesada por acudir a estos cursos pueda asistir a ellos sin ningún tipo de cortapisa. Reitero el agradecimiento a las instituciones presentes aquí y las que no están presentes. Sin ellos, nosotros como Universidad Pública no podíamos ser lo que somos y necesitamos de ellos también en años venideros para que nuestra universidad siga siendo una de las universidades más reconocidas en extensión universitaria de todo el país. El Ayuntamiento de Cádiz patrocina este año cinco seminarios de los cursos de verano. Desde Diputación, un total de cuatro cursos cuentan con la colaboración de la institución provincial. Como el pasado año mantenemos la inversión de 21.000 euros en un total de cinco propuestas que si me permitís voy a repasar muy rápido hablando de historia de la ciudad, de carnaval y feminismo como temas estrella. Esos son cuatro cursos que vienen amparados por la Diputación de Cádiz. Dos ambientados en la cultura, uno en la cultura del destape que se llama la cultura del destape de la España de la transición y otro ligado a la figura de Carlos del Mundo de Ori. Otro también ligado y me hace mucha especial ilusión como cañailla al novelista Luis Berenguer en su centenario, en los cien años de su nacimiento. Entre el elenco de ponentes y profesorado destaca la presencia de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pamp, el escritor y periodista Sergio del Molino, la actriz Victoria Vera, la periodista, novelista y analista política Natibel Preciado, el escritor Felipe Benítez Reyes, el biólogo Miguel de Libes de Castro o la directora del país Pepa Bueno que inaugura la programación. Completa la oferta cinco módulos de la Escuela de Danza, varios eventos culturales con encuentros literarios, exposición fotográfica y tres conciertos. El cartel de los cursos de verano de este año es una obra del artista gaditano Fabio Castro. Y hemos visitado un edificio que en el siglo XVIII fue la embajada británica en Cádiz convertido ahora en Casa Palacio. El nuevo hotel conserva detalles de la arquitectura original. Áurea Casa Palacio Sagasta en pleno corazón de Cádiz es el primer hotel de autor de la firma Eurostal Hotel Company caracterizado por estar vinculado estrechamente a su destino y su cultura. Una apuesta de la compañía por la incorporación de establecimientos de alto valor histórico-cultural sujetos a un minucioso trabajo de restauración patrimonial. Ha sido una obra muy compleja por el estado en el que se encontraba el inmueble. Era una casa-palacio que conservaba su estado original bastante, pero tenía entrada de agua por distintos puntos y estaba muy deteriorada. Cuando se han hecho excavaciones hemos tenido un arqueólogo a pie de obra. Cuando se ha hecho una restauración hemos estado de la mano de los restauradores y entonces, bueno, ha sido laborioso pero, bueno, un trabajo satisfactorio. Para la compañía es muy importante la marca Áurea. Áurea son hoteles emplazados en sitios emblemáticos y con esta apertura pues culminamos uno más en nuestra trayectoria. El aura Casa Palacio Sagastas erige sobre una casa-palacio barroca construida a mediados del siglo XVIII y remodelada después según los gustos isabelinos. Se trata de una característica casa burguesa gaditana que conserva detalles originales del edificio así como su patio central, su monumental escalera de dos tramos y la Torre Mirador, una de las de mayor envergadura de la ciudad. El inmueble albergó la Embajada Británica durante la Guerra de la Independencia. Su ubicación fue fundamental para la defensa de la ciudad y su abastecimiento por mar. Precintado el entorno de la parroquia castrense ante el posible riesgo de más derrumbes con las lluvias. Este jueves se desplomaba la bóveda exterior del templo sin causar afortunadamente daños personales. Desde esa tarde se estuvo trabajando ya en la retirada de escombros para evitar más daños al templo. Allí estuvo nuestra compañera Laura Jurado. Por razones de seguridad y hasta que se acometan las obras de emergencia, los técnicos del Ayuntamiento de Cádiz junto a las fuerzas de seguridad han decidido perimetrar la zona de la iglesia castrense. Los hechos ocurrían en el día de ayer sobre las nueve de la noche cuando se derrumbaba la cúpula de la zona exterior cayendo los escombros en el segundo techo. Afortunadamente no hubo que lamentar ni daños personales ni materiales y cayeron algunos escombros al interior del templo. Cuando se personaron las fuerzas de seguridad cercionaron que no había ningún tipo de daño. Eso sí, las imágenes han sido retiradas de la zona por parte del cuerpo de bomberos. El Ángel Custodio que es justo la imagen que se encuentra debajo del lugar donde se produjo el derrumbe así también como otras obras pictóricas. Recordar que el templo se ha sometido a un proceso de rehabilitación durante seis años y que abrió al público el pasado verano. De momento y según indican fuentes de la propia castrense el templo permanecerá cerrado al público. Nada, fue el ruido y entonces salir todos corriendo porque no se sabía exactamente qué es lo que había pasado hasta que desde el exterior ya se pudo ver qué es la situación y qué es lo que estaba pasando. Suerte, no hubo daños personales que es lo que no tenemos que lamentar nada. Todos los daños materiales y estructurales siempre tienen solución más o menos tiempo pero tienen solución. Se van a acometer las medidas urgentes que han recomendado también los técnicos del ayuntamiento como es de desescombrar y cubrir la bóveda la parte de la bóveda que ha caído sobre la bóveda interior que es la que no ha caído por tanto el propio templo no ha caído nada dentro sino que es todo exterior. Claro, con las lluvias se agrava el asunto porque supone peso y eso puede hacer que efectivamente entonces sí pueda caer la bóveda interior pero bueno vamos a poner todos los medios para que eso no pase. Y un incendio en Chiquipark dañó la fachada del edificio los bomberos fueron capaces de controlar el fuego que alarmó a la ciudadanía por la intensidad de las llamas. Noche intensa para los dispositivos de emergencias en Cádiz mientras concluían las tareas de supervisión en el interior de la parroquia castrense tras el derrumbe parcial de su techo los bomberos recibieron aviso de un fuego en Cádiz. El incendio se produjo en la trasera de la nave de Chiquipark en el polígono exterior de Zona Franca. Se trata de unas instalaciones de la misma empresa del sector del ocio infantil que en su día se conoció como princesita y que estaban alquiladas a un tercero. Los vecinos de la zona llamaron a emergencias al percibir el intenso olor a quemado y el humo procedente de la zona de Loreto. Las instalaciones de la empresa de ocio infantil estaban ya cerradas cuando se produjo el fuego según fuentes oficiales y no se han producido daños personales. Los daños materiales se han limitado además a la fachada y las llamas no llegaron a penetrar al interior del recinto del parque de ocio. Sí, realmente solamente es el revestimiento de la mitad de la parte trasera del parque y la cristalera. Es verdad que dentro como ya habéis visto no hay nada afectado no ha habido ningún problema ni en lo que es el parque de bola ni en el suelo no hay absolutamente nada. Sí es verdad que entró humo que hay que hacer una limpieza pero por lo demás está perfecto no hay ningún problema dentro del parque. Una dotación del parque de bomberos de Cádiz se encargó de las labores de extinción. El dispositivo también ha contado con efectivos de policía nacional y local. Y balance de gestión de adelante Cádiz en el ayuntamiento el alcalde en funciones José María González ha hecho una valoración muy positiva destacando la herencia que le deja al nuevo gobierno. El alcalde de Cádiz en funciones José María González ha hecho balance su gestión al frente del consistorio a menos de diez días para que se renueve la corporación municipal y se conforme el nuevo equipo de gobierno liderado por el popular Bruno García el regidor saliente ha comparecido ante los medios para valorar ha dicho la herencia que va a recibir el PP así acompañado de sus concejales Elena Fernández y Lorena Garrón y de su sucesor al frente de la formación de izquierdas David de la Cruz ha ido repasando las principales actuaciones y proyectos impulsados durante su mandato entre los que ha destacado la gestión económica y el saneamiento de las cuentas o las nuevas infraestructuras mención especial al aprovechamiento futuro de los antiguos depósitos de tabaco tanto en la iniciativa municipal para la creación de nuevos espacios de innovación como en la cesión de terrenos y la colaboración con la Junta para el desarrollo de la ciudad de la justicia igualmente se ha referido actuaciones que han permitido desbloquear iniciativas enquistadas como su participación para impulsar el proyecto de Valcárcel y su conversión en facultad de ciencias de la educación la integración puerto-ciudad o la venta de la tribuna del estadio para la creación de un nuevo hotel además ha subrayado la próxima finalización del teatro del parque la mejora de las instalaciones deportivas y el plan para edificar el nuevo pabellón portillo o las nuevas promociones de viviendas en el casco antiguo y extramuros en su repaso apartado especial también para las actuaciones de memoria histórica y bebés robados en el cementerio que permitirán su próxima clausura a todo ello ha sumado el acuerdo regulador del personal funcionario el refuerzo de las políticas sociales el freno a los desahucios y a las viviendas turísticas o el nuevo contrato de limpieza y los primeros pasos para la renovación del pliego de transportes urbanos en suma un balance muy satisfactorio que ha querido confrontar con el ayuntamiento y la ciudad que le dejó el PP cuando llegó a la alcaldía en 2015 San Juan de Dios en el año 2015 que bueno que de alguna manera sus consecuencias marcaron gran parte de nuestra acción de gobierno que afortunadamente hemos logrado revertir para concluir que el Cádiz de hoy hoy tenemos un Cádiz que es sensiblemente y honestamente mejor que el Cádiz del año 2015 y el Puerta del Mar ha celebrado los 2.000 trasplantes renales con un acto institucional y con una placa conmemorativa así lo ha anunciado la Junta de Andalucía en la semana de donantes de órganos y tejidos la directora de la Organización Nacional de Trasplantes Beatriz Domínguez se ha posicionado ha posicionado al centro hospitalario como referente a nivel nacional con motivo de la semana de donación de órganos y tejidos el Hospital Universitario Puerta del Mar conmemora al hito de conseguir 2.000 trasplantes renales lo ha hecho con un acto institucional en el que ha participado además de la delegada territorial de economía de la Junta Inmaculada Oliveros y el coordinador sectorial de trasplantes en el Servicio Andaluz de Salud Domingo Daga la directora de la Organización Nacional de Trasplantes Beatriz Domínguez Gil quien ha posicionado el centro hospitalario gaditano como referente a nivel nacional se puede ser un hospital trasplantador o se puede ser un hospital super trasplantador habla de solidaridad de profesionalidad de trabajo en equipo de cohesión la doctora ha recordado hitos del Puerta del Mar en este campo como el título que ostenta al ser el primer hospital en realizar un trasplante renal en paciente vivo o la capacidad para incorporar todas las innovaciones científicas primer hospital que empieza con el programa de trasplante renal de donante vivo un hospital que se ha incorporado a todas las innovaciones que se han puesto en marcha a nivel nacional en materia de donación de una forma extraordinaria en este sentido con motivo del día del donante de órganos y tejidos Domínguez Gil ha subrayado el impacto sanitario que tienen las donaciones según la experta tres trasplantes suponen más de 30 años de vida y seis más de 55 años y la donación en primer lugar tiene un extraordinario impacto en salud nosotros calculamos que un donante que permite la realización de tres trasplantes está regalando 31 años de vida y cuando permite la realización de seis trasplantes está regalando 56 años de vida así la portavoz nacional de trasplantes ha reconocido la repercusión económica para el sistema sanitario ya que por cada tratamiento a paciente intervenido hay un ahorro de 160.000 euros con respecto a las personas que tratan su enfermedad renal con diálisis el acto conmemorativo ha terminado con la plantación de un árbol en el jardín del hospital y el descubierto de una placa en recuerdo delito de llegar a los 2.000 trasplantes renales Caritas Diocesana de Cádiz ha invertido en 2022 más de 2,9 millones de euros para apoyar a más de 16.000 personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social la memoria anual de actividades refleja que la cifra de personas atendidas en la red de acogida es menor que el año anterior aunque su nivel de pobreza es más intenso 2022 ha arrastrado las consecuencias de la pandemia a lo que se han sumado los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania el aumento del coste de la vida ha provocado un fuerte incremento en los niveles de precariedad de las familias este es el escenario que Caritas Diocesana de Cádiz dibuja como contexto de su memoria anual que han presentado este jueves el obispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza y el director de Caritas Diocesana de Cádiz Vicente Hortels Caritas invirtió en el año 2022 un total de 2.918.580 euros en toda la diócesis y que eso ha servido para atender a 5.839 familias estos son menos familias que el año anterior y la ayuda de Caritas teniendo en cuenta a todos los miembros de la unidad familiar ha llegado a 16.564 personas en toda la diócesis 2,9 millones de euros cifra récord un millón más que en 2021 que Caritas ha invertido en diferentes proyectos sociales el programa que más inversión ha concentrado ha sido el de atención primaria y acompañamiento a las familias que ha concentrado un 50,9% del total de recursos los itinerarios de inserción sociolaboral la atención a las personas sin hogar la acción formativa destinada a la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas han sido otros de los sectores en los que Caritas ha realizado un esfuerzo financiero en 2022 y la Junta ha presentado el primer plan de emergencias frente a maremotos un sistema pionero en materia de seguridad que viene a dar respuesta a las amenazas que la costa andaluza sigue teniendo ante este tipo de fenómenos la Junta ha presentado este miércoles su primer plan de emergencias ante el riesgo de maremotos una iniciativa pionera en España que sitúa Andalucía a la vanguardia en la prevención y actuación ante este tipo de amenazas en un acto celebrado en la playa de la puntilla del puerto el consejero de presidencia interior Antonio Sanz ha subrayado el hito sin precedentes que representa este primer plan para mejorar la seguridad en nuestros mil kilómetros de costa andaluza somos la primera y única comunidad autónoma en dotarnos de mayor seguridad a los casi mil kilómetros de costa que tiene Andalucía y a las más de 500 playas con las que cuenta Andalucía repartidas en 62 municipios Antonio Sanz ha destacado la importancia de contar con este sistema atendiendo a los estudios científicos que advierten de la posibilidad aunque remota de que pudiera reproducirse un maremoto o fenómeno parecido a lo ocurrido en 1755 y que afectó a las costas de Cádiz y Huelva el periodo de retorno de esta tipología de riesgo nos habla de probabilidades remotas de que se produzcan pero evidentemente ante la evidencia científica y ante la historia creo que hubiera sido una irresponsabilidad no haber afrontado aunque sea este riesgo moderado y estar preparado para un riego de maremoto este plan andaluz tiene en cuenta los efectos de los distintos maremotos en la costa andaluza partiendo del escenario más desfavorable y dispone de mapas de peligrosidad por calado por arrastre de personas por tiempos de llegada y por flujo momento además de la importante novedad del mapa de vulnerabilidad edificatoria la cartografía que se ha hecho edificio por edificio en cada zona de costa de Andalucía es un excepcional trabajo impresionante desde Ayamonte hasta Pulpí y constituye la primera aplicación a gran escala que se hace a nivel nacional y a nivel internacional del índice de vulnerabilidad relativa de los edificios que están en toda la zona de costa tras superar todas las fases de tramitación administrativa este primer plan de emergencias frente a Tsunamis será aprobado la semana que viene en el próximo Consejo de Gobierno andaluz El muelle de la cabezuela está de enhorabuena con el inicio de las obras del primer proyecto del grupo PTP un potente holding sudamericano que ha elegido a la bahía de Cádiz como el mejor punto estratégico donde comenzar su expansión logística por el continente europeo un desarrollo empresarial que prevé ampliar en instalaciones y actividad de los próximos años tiene todos los detalles Miguel Velasco El holding sudamericano PTP Group inicia su desembarco en Europa y lo hace desde aquí desde el muelle del bajo de la cabezuela después de meses de tramitación y enormes esfuerzos para implantarse aquí en Europa en nuestra bahía la compañía logística internacional comienza los trabajos de su primer proyecto en la bahía una primera planta de almacenamiento de cargas generales que se levantará justo aquí detrás de donde nos encontramos una superficie de 35.000 metros cuadrados y que servirá para gestionar la actividad import sport de mercancías a esta primera instalación le seguirá en unos meses otra segunda que en aquel caso será una nave de cámaras frigoríficas para facilitar la logística tanto de productos congelados como refrigerados en total el grupo PTP tiene previsto implantarse aquí en la bahía en tres fases durante los próximos siete años previendo además una inversión global que rondará los 30 millones de euros es el primer proyecto que tenemos en Europa el primer proyecto en Cádiz principalmente tiene una relevancia tanto sentimental como histórica para nosotros por la cercanía y todos los lazos que nos unen con la provincia de Cádiz en Iberoamérica y este es el primer proyecto y comenzamos con la construcción del proyecto de cargas generales que va a estar vinculado a todas nuestras terminales portuarias de Iberoamérica y esperamos que este sea un gran paso y un inicio de un buen comienzo para todos los proyectos que tenemos para desarrollar en Europa nuestra compañía tiene una presencia muy fuerte en todo lo que es la región central de Sudamérica esta es nuestra primera inversión cruzando el Atlántico y estamos realmente con muchas expectativas y queremos avanzar lo más rápido posible porque consideramos que esto va a ser gravital de una importancia suprema para explotar todo el desarrollo que la Bahía de Cádiz tiene en materia de logística en materia de conectividad nosotros para el puerto de la Bahía de Cádiz seguramente que esto significa el comienzo no de una aventura sino de una historia de éxito porque hay muchos empresarios exportadores e importadores en distintos países ciberamericanos que están necesitados están deseosos de que una compañía como PTP sea su transportista sea su almacenista y nosotros estamos realmente muy esperanzados y el Puerta del Mar ultima los detalles para la apertura de su nueva UCI pediátrica desde la dirección del centro calculan finales de verano como plazo de inauguración del nuevo equipamiento que tendrá luz natural y los últimos avances en confort el gerente del hospital Puerta del Mar Sebastián Quintero asegura que las obras de la fase 1 de la unidad de cuidados intensivos pediátrica están avanzadas y que esperan su apertura para finales de verano a expensas de que el equipamiento llegue en fecha así lo ha subrayado el responsable del centro hospitalario que incide en la modernización del espacio según Quintero la nueva UCI pediátrica ofrece todas las garantías médicas y los últimos avances como la incorporación de la luz natural La UCI pediátrica nueva ya está en una etapa muy avanzada esperamos que la fase 1 que quizás sea la más importante porque es la que garantiza las condiciones que hoy en día tienen que tener una unidad de cuidados intensivos pediátricas o de adultos y además garantiza algo fundamental que nunca hemos tenido en este hospital la unidad de cuidados intensivos pediátricos que es luz natural El profesional sanitario ha destacado que la unidad pasa de ser abierta a ser por box de aislamiento con presión positiva y negativa Quintero también ha incidido en la mejora del confort de los pacientes y las familias Pasamos de una UCI abierta a una UCI por box con voz de aislamiento de presión positiva y negativa con mayor confortabilidad para los padres no solo para los niños también para el personal que trabaja en la unidad Por otro lado y con el COVID como factor de aprendizaje para la previsión el nuevo espacio tendrá carácter multidisciplinar La intención de la Junta y el hospital es que se puede integrar en el sistema asistencial y en las necesidades que puedan surgir según ha detallado el gerente del centro Que es una UCI pediátrica pero que también puede ser una UCI esperemos que no haga falta que se pueda integrar en el sistema asistencial y en las necesidades que pudieran surgir Destacar que es el término de la fase 1 de la remodelación el que permite la apertura del espacio que continuará su proceso de cambio con el arranque de la siguiente fase Las obras en la UCI pediátrica del Puerta del Mar arrancaron en enero de 2022 con un presupuesto de 2,2 millones de euros Más cosas Este viernes el rector de la UCA Francisco Piniella respondía a las declaraciones realizadas por la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz Mercedes Colombo respecto a la firma del convenio para la recuperación del edificio Valcárcel como facultad de Ciencias de la Educación La delegada Mercedes Colombo respondía a las preguntas de los medios que señalaban a la Junta como la institución determinante para la firma del convenio que cerrará el acuerdo y posibilitará sacar adelante el proyecto de Valcárcel En su intervención esperaba la firma del convenio para antes del verano La Junta no ha firmado el convenio Diputación no ha firmado el convenio Ayuntamiento no ha firmado el convenio pero vamos yo creo que lo vamos a firmar muy pronto Antes de verano Antes de verano Si se alinean todos los astros antes de verano Ante esa última expresión y la posibilidad de que tanto el Ayuntamiento de Cádiz la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial aún pendiente de la negociación pudieran estar gobernadas por el Partido Popular el rector Francisco Piniella defendía el trabajo realizado por la Universidad de Cádiz indiferentemente de los colores políticos que gobiernen las distintas administraciones La Universidad de Cádiz sí que lleva cuatro años tratando de alinear todos los astros no desde hace un mes sino desde hace cuatro años o por lo menos desde hace cuatro años que estoy yo y también el anterior rector como sabéis también intentó también sacar adelante este proyecto ¿no? Nosotros hablamos con instituciones no hablamos con partidos políticos y por lo tanto vamos a seguir hablando con la Diputación hablando con la Junta de Andalucía y hablando con el Ayuntamiento de Cádiz sea cual sea el color que sea si se alinean los astros porque el color sea el mismo bueno pues mejor para la Universidad de Cádiz Piniella deseaba la pronta firma del convenio interinstitucional y ha recordado que la Universidad ya está preparada esperemos que bueno que pronto se pueda firmar este convenio y que bueno como digo la Universidad de Cádiz ya está preparada para firmar ese convenio pero hasta que no se firme ese convenio no se podrá licitar la obra y hasta que no se licite la obra no se podrá entrar a financiar la obra ¿no? por su parte la delegada de la Junta en Cádiz Mercedes Colombo insistía en la asignación existente en los presupuestos andaluces de este 2023 se deben de ejecutar este año claro están en el presupuesto de este año si no pasarían al del que viene pero una pena que no se ejecute este año solo queda esperar a ver si se cumplen las expectativas y para antes de que finalice este mes de junio se firma el convenio entre todas las instituciones implicadas El Comité Provincial del Partido Socialista ha aprobado las listas al Congreso y al Senado con el respaldo del 98% el secretario del PSOE ha recriminado al Partido Popular que instrumentalice la Junta de Andalucía como conseguir rédito político en las negociaciones para cerrar el gobierno de la Diputación Los socialistas respaldan con solo dos abstenciones las listas a las elecciones generales El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska repite como cabeza de lista al Congreso por la provincia como ya pasó en las anteriores de 2019 Como número dos irá la presidenta de la Comisión de la Ejecutiva gaditana la Jerezana Mamen Sánchez y Ruiz Boix en el tres En el caso del Senado repiten Alfonso Moscoso y Candida Verdier y se suma al secretario de la agrupación local del Partido Socialista José Ramón Ortega El líder del PSOE en la provincia ha defendido así la elección de Grande Marlaska como candidato Tiene en la provincia de Cádiz cinco años ya de gestión como ministro del Interior donde podemos señalar que ha estado pendiente presente de todas las cuestiones que afectaban en materia de seguridad a nuestra provincia y también ha intercedido para que otros aspectos del gobierno de Pedro Sánchez otras cuestiones de otros ministerios hayan salido adelante para nosotros es una satisfacción que Fernando Grande Marlaska encabece esas listas al Congreso y estoy convencido que los gaditanos y gaditanas van a premiar la propuesta que es por cierto la primera que se conoce en esta provincia la del Partido Socialista Sobre diputación el dirigente socialista le ha afeado al Partido Popular un uso instrumental dice de la Junta de Andalucía como moneda de cambio en la negociación por el pacto para gestionar diputación Ahora mismo sigue habiendo otro juego en este caso de instrumentalizar la Junta de Andalucía y los 44.000 millones de euros que son del conjunto de las andaluzas y de los andaluces que quieren instrumentalizar para tratar de conseguir un rédito en algunas actuaciones Entiendo que la negociación del próximo gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz debe versar sobre el presupuesto de la Diputación Provincial de Cádiz sobre las políticas prioritarias para elegir En cuanto al periodo de conformación de ayuntamientos Ruiz Boix ha señalado que el PSOE será transparente en la gestión de acuerdos de gobernabilidad Es todo por esta semana La información regresa puntualmente el lunes en nuestros servicios informativos a las dos y media y ocho y media de la tarde Pasen una feliz semana Adiós